La reciente legislatura que ya entró en vigencia permite a los cotizantes hacer una solicitud de anticipo de sus fondos sin tener que devolver ningún monto. Lo anterior podría ser inviable y tiene más riesgos que beneficios, según expertos en el tema. Una descapitalización anticipada del fondo, sin esperanza de mejorar beneficios. Para los fondos públicos, cuando se trate de una persona que pida un anticipo y que esta persona, cuando se vaya a pensionar, no lo pueda pagar, va a esperar cinco años. Por su parte, la postura de la ASA Fondos es contraria, ya que afirma que la reforma no compromete los fondos de la población ni los públicos. Puede existir y funcionar sin necesidad de recursos públicos, porque el dinero es propio y el que está tomando la decisión de utilizarlo anticipadamente es el afiliado. Además, explicó que el sector sufrió repercusiones en su rentabilidad por la emergencia sanitaria de la COVID-19, pero la recuperación ha sido gradual. En la medida de que las condiciones económicas, tanto del país como a nivel mundial, se vayan normalizando, la afectación de la rentabilidad que hemos tenido en estos meses pueda ser superado. Los especialistas también cuestionaron la falta de compromiso de los diputados y del órgano ejecutivo en avanzar en una reforma integral. No nos quieren solventar cuando tienen una formulación presentada. Hay tanques de pensamiento, hay otras organizaciones de la sociedad civil. Con el nuevo decreto legislativo 692, unos mil cotizantes son los beneficiados y para el periodo 2020-2021 sumarán otros mil 600, según datos de Azafondos. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.